Tribuna Varelense Bueno, muy bien, continuamos en Tribuna Varelense 48 minutos pasaron de las 2 de la tarde y ahora para tener la primera entrevista de esta edición porque tenemos el placer, el lujo de poder charlar con el atleta varelense Ignacio Elfino famoso, alguien que está dando que hablar en las artes marciales hace mucho tiempo, aquí en Florencio Virela a nivel nacional, a nivel internacional los aplausos para Nacho Nacho, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros Hola Johnny, ¿cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la presentación Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, te agradecemos Todo bien, ¿es y vos? Todo muy bien, por estos minutos aquí como siempre con Tribuna que siempre que te llamamos, que te convocamos siempre estás, agradecerte y bueno, para hablar un poquito, porque se viene una velada y me parece que te estás preparando con todo Sí, sí, ya estamos preparados estamos esperando, ya mañana viajamos para Brasil y nada, se viene una flor de evento Nacho, la pelea más importante de tu carrera, imagino Sí, 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 sí Sin dudas que sí y contanos un poquito cómo fue la preparación porque siempre vemos que te preparás ante estas competencias de una manera especial, particular en esta ocasión ¿cómo fue? Y la verdad que ya vengo hace más de cuatro meses entrenando para esta pelea que ya la sabía, pero tenía otro compromiso que era la vez pasada que pedí MMA y nada, la verdad que salí bien de la última pelea así que le pegué derecho y no bajé la vara de entrenamiento así que este es mi mejor momento me siente rápido, fuerte estamos listos para ser campeones mundiales Esperemos que así sea la confianza de Ignacio, de Delfino que ya lo conocemos ¿Dónde pasan las claves? Tampoco se lo vamos a revelar a Tomás Chacal que está del otro lado pero esas cuestiones principales que imaginás para desarrollar en la pelea de este 29 de abril, Nacho En la presión, la presión yo soy un peleador muy intenso que estoy ahí presionando todo el tiempo que no le voy a respetar a nadie arriba del rim y yo creo que la clave va a ser ahí faltarle respeto y para adelante y quedarse a piña como ya los tengo acostumbrados a todos Esa es la nota, Nacho y bueno, hablar un poquito también del equipo porque siempre que hablamos con vos y resaltamos también la idea con el equipo con el que trabajás porque me imagino que también es importante la hora de la preparación Claro, bueno, yo estoy con el Picante Rizka que es el 4S campeón mundial él va a ser mi esquina después Facundo Suárez y Eber Gaspar se pagaron el pasaje porque solamente le pagan una sola esquina a los peleadores entonces, nada ellos pagaron el pasaje y ya van a acompañarme y también Metralleta Torino que pelean Excelente va a estar todo el equipo de Ignacio ahí haciendo el aguante en Brasil esto de ir en busca del título te hace tener un poco más de presión que quizás sabemos cómo es este ambiente de ir a ganarlo de ir a tener mucha diferencia para poder traerte ese cinturón no hay que dejar dudas a la hora de saltar al rey, Nacho Claro, como que el campeón siempre tiene un plus y al campeón lo tenés que bajar o tenés que hacer una gran diferencia pegarle por todos lados presión no tengo porque es algo que vengo pidiendo y buscando hace rato yo en el lugar donde me crié nada te llega de arriba siempre tenés que ir a buscarlo y nada por suerte se me dio de tanto buscarlo y nada ahí vamos a ir vamos a ir a ganarlo Es un buen mensaje también de bueno con constancia tratar de bueno como él decía durante cuatro meses que viene preparándose para este evento así que nada Nacho la verdad que está bueno eso también y el mensaje que le dejas a todos aquellos jóvenes que por ahí están pensando en arrancar también porque no en algún deporte y bueno la meta es eso la meta es bueno llegar cumplir el objetivo que uno quiere pero en el medio está todo ese sacrificio todas esas ganas que le pones en cada entrenamiento Y nada nada llega arriba siempre hay que ir a buscarlo siempre yo aprendí eso que si vos querés algo andá a buscarlo nada no espere aquí sentado nada no te va a llegar nada arriba Así es Entonces vamos a ir en busca de ese cinturón entonces Nacho el 29 en Brasilia peleando ante el actual campeón WGP Tomás Chacal te deseamos el mayor de los éxitos Nacho en esta pelea y muchas gracias por siempre estar predispuesto para hablar con nosotros Muchas gracias Johnny de una siempre estamos acá tirando todo para el mismo lado muchas gracias a ustedes por difundir el deporte en Varela y nada estamos hablando a la vuelta Así es sin duda que sí acá todo Varela también siguiendo tu carrera y apoyándote Nacho Muchas gracias Muchas gracias Hasta ahí pasa ahora la palabra de Ignacio Elfino famoso peleador de King Boxing que irá en busca del título del WGP este 29 de abril en Brasilia ante el actual campeón Tomás Chacal así que el valerense Nacho famoso lo conocemos Sí ya ya Exacto